Estamos muy entusiasmados con poder avanzar con este plan de obras que como todos saben son una serie de intervenciones pequeñas y medianas especialmente en el norte de la ciudad, en esto que hemos dado en Samar Plan Norte que siempre decimos las obras de infraestructura en la ciudad de Santa Fe tienen que comenzar por los desagües después las obras de pavimento, de cordón cuneta, de otras necesidades de infraestructura que tenemos y justamente con esta idea y gracias a una aprobación del Consejo Municipal de una amplia mayoría porque hemos diseñado este conjunto de obras para financiarlas en el tiempo siempre decimos que estas obras que van a brindar servicios a la ciudad durante varias generaciones porque si están bien hechas como nos vamos a ocupar de garantizarlo son obras que duran muchas décadas y por lo tanto no tiene sentido tener los fondos en el cajón como decimos, sino que conviene tomar créditos y pagar en cuotas razonablemente sin endeudarnos con fondos que no vamos a poder responder pero en el marco de los recursos que tiene el municipio teníamos la posibilidad y por eso del Consejo Municipal y agradezco al concejal Ariel Rodríguez que está aquí presente pero en representación del resto de los concejales también nos autorizaron a gastar estos 113 millones para una cantidad de obras un grupo de las cuales vamos a abrir las propuestas hoy como decía son obras en el norte de la ciudad en este caso la totalidad tiene que ver con la cuenca Flores que es el sector de la ciudad que más dificultades hemos tenido en las últimas lluvias porque las obras realizadas y las tareas de mantenimiento y la planificación de la ciudad en el sector oeste de la ciudad y en el sur y la profundización de reservorio y el equipamiento de bombas y la operación de todo este complejo sistema nos ha permitido que en las lluvias intensas últimas hemos tenido menos problemas en el sur y en el oeste y se han concentrado las dificultades en un sector que es el norte de la ciudad donde justamente esta es la cuenca más grande y en la que vive mayor cantidad de personas estimamos que hay unas 70.000 personas que viven en esta cuenca y justamente las obras que hoy vamos a ver tienen una cantidad muy importante de vecinos de las vecinales Facundo Quiroga, de la vecinal 21 de Octubre toda la zona de Gorriti al sur y más o menos de Estanislao Ceballos al norte y desde la divisoria de Cuencas que es más o menos la vía y un poquito más incluso nos va a permitir que una cantidad muy importante de personas que viven en esta zona, Pompeya Oeste, Nueva Pompeya y Facundo Quiroga, como decía, se van a aliviar pero se alivia por supuesto también toda la cuenca y las cuencas vecinas porque sabemos también que cuando hay grandes lluvias intensidades muy altas una cuenca se conecta con la otra y las cuencas que no tienen una cuenca